Yo soy Gladys Sanmiguel, directora de la Corporación Matamoros y quiero invitarlos muy especialmente a que acompañen a los héroes de la patria el 24 de abril en la carrera por los héroes. Inscríbanse, muestren su apoyo, díganles que reconocen su sacrificio, participen y digan yo creo en los héroes. Gracias.